¡Va, va, va! ¡Ya lo tiene, ya lo tiene! Fuimos a jugar Limbo. Entre más abajo pases, más dinero te llevarás. Va por las 10, venga. ¡Venga! Agua, salve. Agua. Échale. ¿Aguá atrás? Échale, sígale, sígale. ¡No, jefe! ¡Hacia atrás! ¡No, jefe! ¡Venga, está! ¡Y la 20! ¡Venga, viejo! ¡Vas a agarrar! ¡Sí, sí, sí! ¡Así está, así está! ¡Facilito, facilito, jefe! ¡Facilito! ¡Súperito, eh! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Muchgranne! ¿Ya vieron cómo es, eh? ¿50? ¡Venga! ¡Ya dicen las reglas, eh! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Venga, patrón! ¡Certo, recto, jefe! ¡Siga caminando, jefe! ¡Sigue, sígale, sígale! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Felicidades! trae sabor, trae el mambo vamos a ver tú puedes viejo, venga venga, venga, venga ya lo tienes, ya lo tienes, échale, sigue para enfrente camínale para enfrente venga, ya lo tienes para enfrente viejo venga, venga, venga una más buenísima, buenísima felicidades que te vas a gastar con tu chava con razón le echaste tantas ganas venga, por cuál vas el de 50 va, va por el de 50 venga, venga, venga con todos los tacones ay, algo es que trae tacones venga, venga ahí va, eso, ahí vas felicidades ahí está con mucho cuidado venga, venga, venga ahí estás, ahí estás casi, casi venga, venga, venga ahí va, ahí va, ahí va échale, tú puedes, venga ahí va, ahí va, ahí va vamos, vamos, vamos hacia atrás, las pasas hacia atrás ahí va casi, casi venga, tú puedes ahí está ahí está está bien, está bien está bien ¿lista, amiga? venga para que estés lista, ¿eh? ¿quién? ah, cómo es pegaste la pierna atrás ahí está, ahí está, ahí está venga, cómo es está bien, felicidades venga, 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 venga venga, venga, venga quedamos con el racino de la cincuenta cincuenta ahí está, ¿cómo ves? ahí está, cincuenta ahí está, felicidades cuando usted esté listo mire, como así nada venga, patrón un ánimo sepa una chalita, jefe, mire hasta venga, venga la cincuenta ¿cincuenta? échale, échale ahí va, ahí va, ahí va vas a seguir échale bajo, más cabeza recta, cabeza recta casi ahí va, ahí va, fácil ahí va fácilito, fácilito ahí está venga, venga venga, no, a tu sale de premio ¿dónde es usted? de Veracruz ahí en Veracruz se va hasta abajo como cangrejito, hágale a ver, jefe, de Veracruz échale cangrejito, cangrejito venga, venga, Veracruz, jefe échale ahí está ahí está casi, patrón ahí va, ahí va échale, échale ahí va, ahí va ya la tiene, ya la tiene ahí va ahí va ahí está ahí está ahí está ahí está cuál se va con la 20 ahí la va venga, venga, señor ahí va, ahí va cabeza atrás ahí está ahí está se agachó